Sin dudas, México vive de promesas. Promete, promete y promete el dirigente. Como buen político, cumple perfectamente las funciones de político el dirigente del fútbol mexicano. Hace unos días atrás, encabezado por Juan Carlos Rodríguez, la Bomba Rodríguez, el presidente de la Federación Mexicana, sacaron un video, de repente usted lo vio larguísimo, siete minutos, donde hablan todos los dueños de los clubes de la primera división del fútbol mexicano. Vendiendo un proyecto para el 2024. Lo mejor está por venir y vine, y vine, y bla, y palabras, y palabras, y palabras. Ya conocerán ustedes los cambios. Hace un año quedamos eliminados del Mundial de Qatar 2022 y estuvimos trabajando para mejorar, 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 mejorar y mejorar. En concreto no dijeron absolutamente nada, nada. Solo que se va a anunciar en el próximo año los cambios, las modificaciones, lo que estuvo trabajando México durante un año para poder tener un mejor fútbol. Lo poco que se anunció que se va a independizar el comité arbitral, que no va a pertenecer a la Federación, aunque la Federación después termina poniendo la plata y le termina pagando. Lo que se anunció que México va a jugar dos amistosos, uno contra Uruguay, uno contra Brasil, previo a Copa América, intentando buscarle niveles de categoría, rivales de categoría a la selección mexicana. Mucho humo, muchas palabras, y realmente no había ni un vocabulario futbolístico. Era el famoso dirigente, presidente político que intenta ganar los votos de la gente, del pueblo. Ese fue el mensaje del fútbol mexicano. Y a mí me da lástima por la gente, por el mexicano que cree en sus jugadores, en la camiseta, que sufre cada torneo, cada mundial, cada campeonato que México termina fracasando. Pero por este camino México va al fracaso, porque ni en el mundo del fútbol se terminan prometiendo como se promete en México desde hace años, se viene prometiendo. ¿Para después hacer qué? No hacer absolutamente nada. Se dijo por ahí, me pareció interesante, me pareció interesante, que se va a trabajar más allá del Mundial 2026. Siempre lo hemos dicho, que no termine todo un proceso con un Mundial. Que no termine todo cuando una Copa del Mundo llega a su conclusión, Martino se retira, se va, ¿qué dejó? No dejó nada. Pero no dejó ni la experiencia para que otro técnico la pueda utilizar y el próximo proceso para el 2026 sea mejor. Terminó 20-22 Martino, punto, y aparte empezamos de cero. Se vuelve a empezar de cero. Lo propio había pasado con Juan Carlos Osorio. Lo propio había pasado con Miguel Herrera y así con cada técnico que llega a la selección mexicana. Comúnmente, a veces se sigue, a veces no. Herrera siguió, pero sabemos lo que pasó después. Se llega a un Mundial, se fracasa, no se fracasa, se cumple, no se cumple, se corta todo de raíz y se empieza de cero. No hay continuidad, no hay así un crecimiento. Pero acá lo que más me llama la atención de todo esto, lo que más me llama la atención, que México se enfoca en cuestiones de prometer, prometer, prometer. Pero ¿para cuándo el ascenso y el descenso? ¿Para cuándo el ascenso y el descenso? Nunca. Porque no van a cambiar el tema del ascenso y el descenso. No van a cambiar. Siguen poniendo trabas para que los equipos de la liga de ascenso no puedan subir al máximo circuito. Se dice por ahí que quizás 20 equipos, pero se sigue pateando la pelota para adelante. ¿Cuándo van a reducir la cantidad de extranjeros? Pero reducirla como se debe reducir. Máximo 5 por equipo y tendrán que ser 4 para que el mexicano pueda desarrollarse, jugar, fortalecerse, consolidarse en la máxima categoría. No, no, no. ¿Para qué queremos extranjeros? Para hacer negocio. Si la mayoría hace negocio con la llegada de extranjeros, hacen negocio. Entonces no, ¿cómo vamos a terminar nuestros negocios trayendo extranjeros? Digamos así, digamos así que nos conviene. Entonces no se termina de hacer absolutamente nada. Acá hay una verdad, hay una verdad. Yo lo puedo decir por dos razones. Conocimiento de causa y porque aparte hoy lo ha conseguido. Argentina es la campeona del mundo. Y puedo decir, bueno, que ganó en penal, lo que sea. Perfecto. Pero siempre fue dentro de las mejores selecciones del mundo. Está primero en el ranking FIFA. Está primero en la eliminatoria. Ganó una Copa América. Le ganó el campeón de la última Eurocopa 3 a 0. Va primero en el ranking FIFA. Acaba de publicarse el ranking FIFA. Argentina termina el 20-23 primero. Por eso digo, no es solo un mundial, es muchas cosas. Y a ver, ¿cuál es el secreto de Argentina? Porque vamos a intentar comparar una selección ganadora, un país ganador, con lo que México necesita. ¿Cuál es el secreto de Argentina? Lo conozco muy bien. La formación de jugadores. Ese es el secreto de Argentina. El nivel del campeonato no es bueno. El sistema de campeonato es pésimo. 28 equipos pone Chiquitapi, al presidente del AFA, para quedar bien con todos esos equipos pequeños que van subiendo, 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 subiendo. Y no bajan nunca. Y baja uno, y suben dos, bajan uno, y así sigue. Y arman campeonatos malos en el sistema de competencias. Van modificando año tras año. Pero la idea es que los dirigentes estén contentos. Y están contentos y votan Chiquitapi y él continúa como presidente. Con mucho apoyo a todas las ligas del ascenso. Entre primera y segunda división en Argentina hay más de 60 equipos. Entre primera y segunda división. O sea, no está bien armado. Por eso digo, no es que es el ejemplo de la competencia. El ejemplo de Argentina es la formación del futbolista. ¿Cómo se forma el futbolista? Se lo forman las divisiones inferiores con mucho compromiso, con mucha identidad, con mucho sacrificio. Se le enseña el sacrificio que tiene que hacer. Y que va a llegar. Si se sacrifica, si se mata, si se fuerza. Y ahí es donde termina, donde empieza el camino de formar jugadores. Que después finaliza, termina, hoy en la etapa fundamental, cuando llegan al primer equipo. Porque de repente el México, que si bien México falla en la formación, y lo decía, no lo hizo Hernán Pereira, lo decía Santiago Jiménez. Santiago Jiménez, el delantero del Feyenoord, salió a decir que el problema en México, que no se formaban los jugadores correctamente, porque lo que él había aprendido en Países Bajos, en el Feyenoord, no se lo habían enseñado en Cruz Azul. Que había cuestiones importantes que aprendió en el Feyenoord, de cómo moverse, cómo posicionarse, cómo poner el cuerpo, que en Cruz Azul no se lo habían enseñado. Entonces, ¿qué queremos? Lo ha dicho, lo ha dicho Santiago Jiménez. Estamos claros, no solo Hernán Pereira. Entonces, hay una realidad en la formación del jugador. Pero aparte de toda la etapa de formación del jugador, que puede estar bien formado, mal formado, muy bien formado, más o menos, depende del club, la infraestructura, las diferentes categorías, hay algo fundamental. Cuando llegan a la primera división, pueden jugar. Hay técnicos que los consolidan, que le dan respaldo, que le dan minutos, que lo van llevando de a poco, hasta que el futbolista se consolida en la primera división. Pero tiene espacio para consolidarse, porque no compite con tantos extranjeros, aunque en Argentina sí hay extranjeros. Pero salen tantos, a Europa, a América, a MLS, a México, a Brasil, que dejan espacio para los que vienen. Los que vienen empiezan a encontrar su espacio. Algo que en México no pasa. El joven va luchando y empieza a encontrarse, a conocer los experimentados que vuelven, porque vuelven de Europa, pasan poco tiempo de Europa y vuelven. Los que nunca han salido, los Henry Martín, por mencionar un caso. Ahora tenemos a Arteaga, jugador de la América, o sea, perdón, jugador que va camino a la América, que vuelve, que va a jugar en la Liga MX. Entonces ya tapa un espacio. El joven que quería jugar de lateral izquierdo porque Fuentes nunca se fue a jugar a Europa, dice, Fuentes no me dio espacio. Pero ahora compra a Salvador Reyes. ¿Y yo qué hago? ¿Cuándo juego? Ahora que tengo mi espacio porque Fuentes se va a retirar en algún momento o se retiró la Jun por la otra banda, compran a Kevin Álvarez el año pasado y ahora compran a Arteaga. Entonces yo soy lateral. ¿Cómo hago para jugar? ¿Cuándo me traen a Kevin Álvarez? Cuando la Jun finalmente se termina dejando el fútbol, pero terminan comprando otro. Cuando Arteaga va a llegar del fútbol belga. ¿Por qué no dejarlo en Bélgica? Que se siga trabajando, que siga fogueando, que el día de mañana pase un equipo más competitivo que el que tiene. ¿Por qué no dejarlo? No, México lo trae. Entonces no hay espacio para el joven. Chuga con esa realidad. Y lo peor del caso es que si México no encuentra un buen lateral en el mexicano Layun, en el mexicano Álvarez, en el mexicano Arteaga, en el mexicano Reyes, en el mexicano Fuentes, trae un extranjero. Trae un extranjero. Y lo soluciona con extranjero. Entonces el joven pasa los años, pasa los meses, y acá no juega nunca. Se frustra. Se desmotiva. La base de la selección campeona del mundo de Argentina en el 2022, y lo dije muchas veces, por más que tenía una carta ganadora como Lionel Messi, era la base de jugadores formados por Marcelo Gallardo en River. Guste o no guste, con Enzo Fernández, con Julián Álvarez, como los abanderados, los diferentes. Pero también estaba Montiel, estaba Pesela y cantidad de otros futbolistas, como también Ezequiel Palacios. Entonces, se formó y se consolidó al futbolista y al México. Por más que prometan, prometan y prometan a largo plazo, al 2024, si no trabajan en ese aspecto, no llegan a ningún lado. No dan el paso. Porque hay que tener buenos futbolistas en el mundo de la competencia. Porque Jimmy Lozano no va a poder hacer milagros si no tiene buenos futbolistas, si no tiene figuras, si no tienen referentes, jugadores diferentes, que se pongan el equipo al hombro. Y México no los tiene. Hasta lo reconoció el propio Jimmy Lozano. Ha bajado. Ha bajado su nivel. Entonces, estas promesas, ojalá que se cumplan. Ojalá que me equivoque. Y a partir del 2024, los dirigentes de México se reúnen y digan, ¿saben qué? Decidimos esto, 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 esto y esto por el bien. Del fútbol mexicano. Y que a la larga se pueda ver sus frutos. Ojo, los frutos no se ven en el 2026. Con suerte, en el 2030. Con suerte, si es que las cosas se hacen de la mejor manera. Pero la solución es muy simple. Formar buenos jugadores. Consolidar buenos jugadores. Son dos etapas. La formación y la consolidación. México falla en las dos. Si no comienza a trabajar ese aspecto, por más que cumplan, que hablen, que prometan, que digan lo que digan, siempre seguirá transitando, lamentablemente, por el mismo camino. Es así. Y punto. Ojo, los frutos no se ven, solo ojo, todo ojo, todo ojo. Es así. Y, pues, lo más ojo.